Después de una guerra, una guerra que nunca olvidaré en mi cabeza. Te juro que no una vez hizo una promesa, pero creo que para morir yo siempre vuelvo. Espera un momento, ¿ya no habíamos terminado con eso? No, esta es otra presentación para ustedes. Estas aventuras de Kiki, temporada, vos. ¡Ah, espera! ¿Qué? ¡No! ¿Cuál es tu problema, chico? Ninguno. Te mostraré que nada de esto es real. ¿Por dónde? O sea, que veo en una realidad que ni siquiera puedo controlar. Exacto, niño. ¡Eso ni siquiera es natural! Dijimos lo mismo. Hasta aquí llegaron sus vidas. ¡Aventuras de Kiki, temporada 2, solo en YouTube! ¿Dónde saqué esta voz? Ya, ni modo.